Oye bebé, el rugir del motor es un infierno a tu medida Oye bebé, el rugir del motor es una hiena enardecida Oye bebé, el rugir del motor es un infierno a tu medida Oye bebé, el rugir del motor es una hiena enardecida Volarás con alas de acero Sentirás el sol quemando en tu pecho Oye bebé, el rugir del motor es un infierno a tu medida Oye bebé, el rugir del motor es un infierno a tu medida Oye bebé, el rugir del motor es un infierno a tu medida Oye bebé, el rugir del motor es un infierno a tu medida Comienza un nuevo día lleno de esperanzas para poder encontrarme con mi destino Donde los caminos son inexistentes El corazón es un infierno a tu medida El corazón es un infierno a tu medida Para poder encontrarme con mi destino a tu medida Para poder encontrarme con mi destino Siguiendo el rugir del motor es un infierno a tu medida La ruta me está llamando La ruta me está llamando No tengo que demorar Al ruta me está llamando Para poder encontrarme con mi destino Para poder encontrarme con mi destino Siguiendo en el camino El zorro rario no para Para poder encontrarme con mi destino Siguiendo en el camino Siguiendo en el camino No hay nada que esperar Para poder encontrarme con mi destino 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 Para poder encontrarme con mi destino